En el Estado, en los cielos, en las calles, se tienten los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos creyeron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, marchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por chavas, por todas las madres, luchando en Tijuana. Tratamos sin miedo, querimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuelven fuerte, nos quedamos vivas. Y en la gran propuesta, el de mi misilidad. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un de alguna no me apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si no gana una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Estén y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertes. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. ¡Lustrilla, justicia, justicia, justicia! Por todas las copas, marchando en reforma. Por todas las morras, peleando en Sonora. Por las comandantas, luchando por Chiapas. Por todas las madres, luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida. Que resuelven fuerte, nos quedamos vivas. Que caiga con fuerza, es felicidad. Que caiga con fuerza, es feminicida. Y retiene en sus centros la tierra, al solor o rugir del amor. Y retiene en sus centros la tierra, al solor o rugir del amor. Que caiga con fuerza, es feminicida. Ahora que sí nos ven. Abajo el pañercado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, se va a vencer. Abajo el pañercado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, se va a vencer. ¡Viva! Porque el amor será todo feminista. ¡Porque viva Celestial! ¡Viva nos queremos! ¡Porque viva Celestial! ¡Viva nos queremos! ¡Bravo! Y si el amor será feminista o no será. ¡Existimos porque resistimos! ¡Viva!